El Máster en Traducción Profesional Inglés-Español forma a profesionales completos a todos los niveles. Enseñamos a nuestros estudiantes a traducir literatura extranjera, les enseñamos a traducir contratos y otros documentos legales y les enseñamos también a traducir artículos científicos, que creemos que son básicos para la divulgación de la ciencia. Cuando leí la propuesta del Máster me pareció muy interesante, ya que te permite desarrollar todas las habilidades necesarias para ser un traductor profesional y tiene un plan de estudios con un enfoque muy práctico. Además, es de los pocos másteres que se hacen de manera bidireccional, hacemos clases en inglés y en español y hacemos traducciones también de inglés al español y viceversa. Uno de los grandes aciertos del Máster es que aparte de enseñarte a traducir, te enseñan cuestiones prácticas. Por ejemplo, hay una asignatura en la que aprendes factores y aspectos como, por ejemplo, gestión, economía, herramientas tecnológicas. Creo que todo ello es muy importante a la hora de ponerte a trabajar como traductora porque te da la confianza para hacerlo con seguridad. Creo que lo que me gusta más sobre el Máster en Translación es el profesor de enseñanza y el grupo que estoy trabajando con el grupo. Primero, los profesores se han engañado con nosotros, introducen nuevas tecnologías y estrategias. Y es una cosa muy buena porque es nuestra base diaria como traductora y con el grupo, lo que me gusta más es que somos un grupo internacional. Hace más de 10 años que me dedico a la traducción literaria. Para afianzarse en este mercado es muy importante el atención al detalle. Trabajando con los estudiantes he podido comprobar que el Máster en Traducción Profesional hace mucho hincapié en el perfeccionamiento. Trabajando con el Máster en Traducción Profesional es increíble, es hermoso, es hermoso y lo que me gusta más es que incluso es una ciudad pequeña, hay mucha gente alrededor del mundo. Yo realmente amo.